Pero ya la vemos a ella en pantalla, nuestra Cami Zapag. ¿Dónde estás, Cami? ¡Cami! Sí, Juli. Hoy día nos encontramos precisamente en el laboratorio de órtesis y prótesis del Instituto Teletón de Santiago. Me costó aprenderme el nombre, pero lo logré. Y es por una muy bonita iniciativa que ellos están haciendo. Una donación y llevan más de 190 kits entregados, al menos en la región metropolitana. ¿De qué se trata esto? Veamos un poquito las imágenes. Acá ya vemos las esponjas. Son los kits de siete cojines que ayudan a las personas que están con ventilación mecánica y tienen que estar de guatita. Esto los ayuda en todo el proceso que lleva esto, sobre todo ahora que estamos con esta pandemia y por COVID. Pero para entregarles más detalles nos encontramos con el doctor Bruno Camagui, que es director médico nacional de Teletón. Él los está escuchando igual. Y doctor, le quería preguntar, ¿en qué consiste este kit de siete cojines? ¿Cómo le ayuda a las personas? Bueno, cuando los pacientes están en las unidades intensivas, una de las maneras de mejorar la oxigenación, ¿no es cierto?, y de que puedan tener una mejor respuesta es la posición de prono. El paciente se puede colocar boca abajo, de guatita, para entenderlo así bien simplemente. Y esto se puede hacer con el paciente sedado, cuando está en ventilación mecánica, o también se puede hacer cuando el paciente está en un prono vigil. O sea, el paciente está despierto, con una cánula de alto flujo, o está en un coma inducido en ventilación mecánica. Pero hay muchos pacientes que la posición de prono permite que no lleguen a la ventilación mecánica invasiva. Doctor, para que la gente entienda la posición prono, ¿qué significa? Significa estar boca abajo, ¿ya? Significa estar boca abajo. Pero hay que poner problemas. Tuvimos un pequeño problema. Puede generar complicaciones, como deformidades articulares en el tiempo, puede generar úlceras por presión, puede generar también atrapamiento nervioso, compresiones de ciertos nervios. Y para evitar eso, creo que se utiliza este set de posicionamiento, donde hay una guía en que el paciente ubica desde su cabeza, el tronco, una mano, una pierna, los pies, en una posición específica. Y esto le permite tolerar mejor la posición y evitar las complicaciones que se podrían producir por esta posición. Espectacular, Cami. Estábamos viendo imágenes justamente de la posición, que es súper incómoda, pero que es la mejor justamente para los pacientes que están intubados y el trabajo de Teletón increíblemente positivo, formidable. Vale la pena destacar este trabajo que se está realizando entonces para los pacientes que necesitan estar intubados en esta pandemia. Cami, estamos viendo también a los trabajadores, darle nuestro agradecimiento, el de nosotros y el de todo Chile, a cada uno de ellos. Sí, de hecho, acá hay hortesistas que están trabajando a diario en estos kits, que son cojines que, ustedes mismos lo decían, van a ayudar mucho a las personas que en este momento están intubadas de guatita abajo. Podemos hablar con alguno de ellos, si quieren, también para preguntarles en qué consiste su trabajo y cómo también los ayuda a la gente. Hola, Daniela. Daniela. ¿Cómo estás? Primero saber en qué consiste tu trabajo y cómo también, lo hemos mencionado muchas veces, cómo ayuda este trabajo a la gente que está en este momento. Mira, yo, mi trabajo como cotidiano en Teletón es ser jefe de producción y ahora, bueno, ahora trabaja, bueno, estamos todos haciendo trabajos que igual están directamente relacionados con lo que siempre hacemos, pero tienen otro fin. Entonces, ahora, por ejemplo, ahora, como ves aquí, mi misión es como cortar y cortar los tubulares para que mis compañeras los puedan coser y después los chicos puedan armar los kits que ya van con las fundas, con todos los recambios y todo lo que necesitan para poder entregar los kits a los hospitales. O sea, ustedes también se han reinventado en todo lo que es el trabajo, no solamente la gente en sus casas, sino que también acá en el Instituto Teletón se ha tenido que reinventar el trabajo para poder ayudar a más personas. Sí, aquí todos ahora estamos haciendo la misma actividad, rotamos, independiente del cargo o de la actividad cotidiana que siempre tengan. Y también de sus casas, hay compañeros que también nos están ayudando desde sus casas, que ellos cosen en sus casas y nos traen el trabajo y nosotros también lo vamos armando. Qué buen. ¿Cuántos kits diarios están armando más o menos? Mira, como diarios no tenemos la cuenta porque hacemos como por lotes de 50. Hemos hecho esta semana, ya hemos entregado como más de 50, entre 50 y 100 kits hemos entregado esta semana. ¿Y cuál es el... o más o menos cuánta cantidad ustedes quieren hacer o entregar a los hospitales y quienes se los piden? Como meta ahora tenemos que entregar 400 kits en total. Que ya dentro de la otra semana tendríamos que, como más o menos tardándole término a los 400 kits que tendríamos que entregar a todos los hospitales que han solicitado. Perfecto. Juli, te escucho. Es que, Cami, la ayuda que están haciendo es impagable, la verdad. Es fundamental. Se han aumentado la cama de los hospitales, pero eso conlleva también este tipo de utensilio, almohada y no han dado abasto. Cuando una persona está en un coma inducido, porque está entubada, el trabajo de los kinesiólogos, el estar precisamente con estos cojines que te ayudan a muchas cosas, como decía el doctor, a que los músculos no se atrofien, a la escara, a mil cosas. Entonces, es fundamental este trabajo y me encanta que la gente de la Teletón esté precisamente hoy día enfocada en ir en ayuda precisamente a las personas que están pasándolo mal con COVID internada en los distintos hospitales de nuestro país. Así es. Y, bueno, si quieren preguntarle algo también al doctor Bruno Camagli, lo está escuchando. Nosotros acá tenemos una mesita montada que la vimos antes, que él nos puede explicar más o menos en qué consiste cada pieza de estos cojines y dónde van instaladas en cada persona. Emilio, si nos puedes acompañar con las imágenes igual. Doctor. Edu. El set de posicionamiento consta de seis socios. Gracias, Juli. Doctor Camagli, primero felicitarlo. Perdón, perdón. Nosotros el que estamos replicando fue el que fue diseñado por la unidad de rehabilitación de la posta central. Fue un trabajo que hizo la doctora Rivera, líder de ese equipo, junto con terapeutas, quinesiólogos, enfermeros. Y cuando nosotros vemos que esto es una necesidad país, nos comunicamos con ellos, les pedimos lógicamente la autorización para trabajar en conjunto, y trabajamos en conjunto con la posta central y con la Sociedad Chilena de Medicina Física y Revolución. Hay un cojín cefálico, un cojín para la cabeza, que lógicamente tiene una ranura para poder ubicar el tubo, ¿no es cierto?, donde se coloca al paciente, apoya su cabeza, generalmente lateralizada. Después tienes un cojín que es para el torso, para el tórax. Se puede utilizar de dos maneras, generalmente si el paciente está en un prono vigil, si está despierto, se puede recortar, hacer una cuña o lateralizar un poquito, para que el paciente quede como, no totalmente guatita, sino que queda discretamente de costado. Se apoya un brazo en este cojín. El cojín pélvico es optativo, dependiendo si el paciente está sedado, lo requiere. Si está despierto, si está en un prono vigil, no lo requiere. Las almohadillas que se ven más atrás son para las rodillas, para evitar la presión del hueso contra la superficie. Y el último cojín es para la reducción de los tobillos, para evitar una deformidad en equino, por retracción del tendón de Aquiles y también para evitar ulceras por presión. También esto permite ubicar las posiciones en una posición de declive natural, evitándole edema, porque si los brazos y las extremidades quedan más abajo, generalmente tú vas a tener un linfedema muy importante y vas a tener más complicaciones después al futuro. Mira, doctor, los saludo a la distancia, los felicito, doctor Camagui, a todo el equipo de la Teletón, por esta reconversión que están haciendo, este aporte que están haciendo. Hay algo muy bonito en que una institución que vive, gracias a todos los chilenos, hoy día esté ayudando a los chilenos que están más complicados por el tema del COVID-19, así que felicitaciones por eso. Y me gustaría que nos contara un poco qué diferencia hay en un paciente que logra tener este tratamiento durante su periodo más crítico del COVID y uno que no. ¿Cómo evoluciona un paciente que tiene este tratamiento versus uno que no tuvo la posibilidad? Bueno, primero agradecer tus palabras y esto, lógicamente, Teletón es parte de Chile y nosotros sentimos que era nuestro deber ético poder ayudar en lo que sabemos, en este caso, en la confección de órtesis, ¿no es cierto?, para posicionamiento. Estamos aprendiendo de la pandemia del COVID, no tenemos certeza todavía absoluta, pero hay algunas enfermedades o algunos síndromes que nos pueden ayudar y está muy estudiado lo que es el síndrome post-UCI, un síndrome que ya está descrito hace años y que los equipos de rehabilitación lo conocen muy bien. Y ese síndrome tiene consecuencias no solamente físicas, sino que también tiene consecuencias psicológicas. Genera problemas de nutrición, genera problemas cognitivos, genera problemas de salud emocional, genera mucha debilidad, mucha atrofia. Cuando normalmente los pacientes están en una unidad de cuidado intensivo, fuera de una situación de COVID, los pacientes son cambiados de posición frecuentemente, son movilizados, hay una serie de movilizadores pasivos o de otras herramientas que se pueden utilizar y que en este momento están muy restringidas. Primero, porque está restringida la interacción que podemos tener con un paciente COVID y segundo, por la alta demanda que tienen los servicios intensivos, la gran reconversión de camas y efectivamente los equipos profesionales están trabajando de manera heroica, probablemente más allá de lo razonable. Y este tipo de posicionamiento lo que te permite es que en vez de tener que cambiar al paciente cada una o dos horas de posición, puedes mantenerlo mucho más tiempo evitando las complicaciones. No se va a producir úlceras por presión, no se van a producir atrapamientos nerviosos o daños en nervios periféricos y el paciente puede mantenerse, tolerar mejor las posiciones, estar en un prono vigil, estar despierto. Por lo tanto, todas las alteraciones cognitivas de problemas de memoria, depresión, ansiedad, problemas de concentración que uno ve en los pacientes después de un coma inducido, uno podría evitarlas porque son pacientes que no tienen que llegar a ese coma inducido. Mira qué importante trabajo el que hacen, doctor, a través de usted. Felicitamos a todos quienes están trabajando arduamente en esta tremenda labor. Le agradecemos y por supuesto también le agradecemos a Camisa Paz con quien nos vamos a volver a reencontrar dentro de los próximos minutos. Y un saludo a todos los pacientes Teletón también. A mí me gusta, Julia, muchas gracias a ustedes y muchísimas gracias a ustedes a Teletón por esta bonita iniciativa que están haciendo. Excelente, aplauso. ¡Bravo! Oye, que está niemado, Eduardo, yo creo que está con el síndrome de Olguita Marina.